Buenas tardes, pastor Navidad y hermanos. Era para contar mi testimonio de la gloriosa sanidad que Dios me ha hecho. Hace como dos semanas sufrí un esguince de tobillo. Entonces mi papá sugirió ponerme una venda y llevarme al doctor. Pero yo dije que no, porque confía en el Padre del Señor Jesucristo. Entonces mi abuela me sugirió ir a orar por mí con el pañuelo ungido de mi pastor principal. Y oró y en cuestión de minutos ya me había curado. Entonces era para darle la gloria de mi sanidad.